Ok, ok Esto me está fascinando Porque hay dificultades por el camino Igual que la película Así que esto está de lujo Chao bicharraco Adiós, no me vas a pillar Parece que debemos haber traído un Tanax O un Raid Ya lo sabes, si en su casa no hay moscas es gracias a Tanax Tanax elimina moscas, aljudos, hormigas Pulgas baratas e insectos Porque lo mejor en Tanax es Tanax Muy buenas a la gente, como están Espero que estén súper requetibles el día de hoy Pues lo prometido es deuda Así que como su servidor Cumple sus promesas Vamos a seguir Completando los reinos de Hot Wheels Acceleracers Oh yeah Y bueno, vamos a probar Este es el reino de la tubería Siempre me llamó la atención De hecho, es otro de mis reinos Favoritos La primera vez que vimos a los Silencers Así que Vamos allá Deseenme suerte Let's go Vamos Uy, casi me salgo de la pista Pero no se preocupen Aquí vamos tranquilamente A ver qué tal Qué tan complicado es este reino Ok, aquí vamos a entrar Let's go Oh, que se ve increíble Oh Qué loco Qué loco Oh, primera vez que juego Este reino y está Pero Alucinante Alucinante No tienen el presentimiento De que algo muy malo va a pasar Oh Ah, qué pasó Qué pasó Qué pasó No No, no me acuerdo de esa parte No me acuerdo de esa parte Con razón Todos los demás iban Para arriba Claro, era porque Ah, chupada ya No me di ni cuenta Claro, verdad Ahora recién me pegué la cachopa Verdad que El pork shop Y ¿Cómo se llama este otro niño? El Shirako Se fueron para arriba Apenas llegaron al reino Claro, era por lo mismo Ok, ok No importa No importa No importa No importa No importa Oh, qué loco Este super Loquísimo Uy, 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 uy Aquí empezamos con Las dificultades Pero no importa No importa Aquí Pensé que iba a no ver Ok, 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 ok Ok, 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 ok Ok, 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 ok Ok, 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 ok Uy, uy Ay, 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 ok Ok, no importa No importa La poca gravedad Del espacio, ah Se está haciendo Reverre el auto No importa Ok Ahora toco aquí No lo vi No importa, no importa, no importa Ok, 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 ok Vamos despacito por la zombita Mejor Ok, ahí sí que estamos bien Ahí sí que estamos bien Uy, uy, uy Bien, bien, bien Casi chocó Ok Esto está Loquísimo, uy, chupa ya Ay, no ¿Qué pasó ahí? Ok, me voy a tener que ir para arriba entonces Ah, ya me loco Ya voy ¿Qué pasó ahí? Parece que tengo que estar mucho más atento el camino Ok, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate Oh, eso es nuevo Eso es nuevo Parece que... Sí sirvió ir bastante acelerado Está re complicado Ya, salimos de esa zona Bien, bien, bien Uy, que se me cerraron las puertas Ok, ahora sí estamos Por el buen camino, espero no equivocarme Ay, shuata, bola re shuata ¿Qué pasó acá? A ver, parece que voy a tener que ir por arriba, personal Espero que mi teoría sea acertada Ay, ya capté, ya capté, ya capté, ya capté Tengo que irme por el Axel Charger del pantano, por eso Aquí Aquí, ¿verdad? Sí, por el Axel Charger del pantano Ahí está bien, ahí está bien, ahí está bien Bien, 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 bien Ok, 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 ok Ahora sí, ahora sí, ahora sí estamos bien Ahora sí estamos bien Oh, qué loco Estamos en el espacio exterior Esta parece que no me acuerdo que haya salido la película Ok, ¿qué es esto? Uy, 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 uy Ok, 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 ok Oh, qué pasó Oh, ya, ya, sí me acuerdo, sí me acuerdo, sí me acuerdo, sí me acuerdo Uy Ok, espérate, espérate, espérate Déjame Uy, ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí Vamos, vamos Vamos que se puede Vamos que se puede Vamos que se puede Bien, 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 bien Bien, bien, bien Ahí sí está muy bien Ahí sí está muy bien Oh, pero que está loco Ok, 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 ok Si mal no me equivoco Por acá debe de estar Esa zona bastante loquísima Ah, no, ya, ya cruzamos el portal Ah, buenísima, 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 buenísima Me gustó Por supuesto que lo recomiendo Llegar último Pero no importa La pasamos súper bien Así Igual Bastante loco No No me había dado cuenta que había que seguir la La zona del Axel Charger Pero Está bien Está súper buena Ok, vamos a este El Reino del Hielo Vean Vamos que tal Que tan difícil está Vamos a ver Viva la patria que nace Vamos a ver Vamos a ver Bien, 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 bien Comienza, comienza, comienza Sí Comenzó Excelente Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Bien Vamos Let's go Let's go Let's go Bien Vamos todos luchando por el primer lugar parece Ok Ok, 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 gente Vamos a entrar al Reino del Hielo A ver Que tan complicado Es Vamos Que se puede Vamos Vamos Que se puede Entramos Let's go Let's go ¿Qué pasó acá? Está todo congelado No entendí lo que decía eso en inglés Pero bueno Ay, 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 ay ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, 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 no Por leer el acoso en inglés Me fui a la rechupaya Ya, adiós ¿Qué más se puede hacer? Parece que le ayunté terriblemente mal Pues el tal traducir lo que decía esa frase en inglés Me fui pero bien feo Ok, ahora sí que no fallas Let's go Ahora sí Ahora sí que es cierto Esto tiene muy poca gravedad parece Tiene demasiada poca gravedad Ok Ahora si Vámonos Uy Las curvas son bastante cerradas Bien, 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 bien No importa, no importa, no importa Aquí vamos Ok, cuidado con Los bloques de hielo Son como en terrenos paradisos Y nos hacen pebre el auto Let's go, let's go, let's go Ahora si, ahora si Vamos que no fallamos, vamos que no fallamos Vamos que se puede Vamos que se puede Ok, 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 ok No me confío en eso Uy, ¿qué es eso? No tengo la más remota idea Pero se ve bastante peligroso Estamos alcanzando a los demás compañeros Así que, chicas, que estamos bien Cuidado con las talismitas O las talastitas Como sea que se llame eso Uy, uy, uy Oh, que aquí se lo puede colocar Con queso fresa Con queso fresa nos podemos encontrar Aquí el tiempo de reacciones Pero primordial Uy, uy Uy, no me tenía cuenta De ese bloque de hielo Que estaba ahí O sacurizando el piso Ya, ok Ahora si que estamos Uy Casi me hago papilla Estoy a un pelito de alcanzar A los demás Compañeros Están re lejos Ay, 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 ay Uy, pensé que ya Iba a sonar Vamos que se puede Viva Chile Vamos que se puede El poder del reacc Ok Son de hielo Uy, mantener el equilibrio Eso Nada más que seguir Los consejos de karma De la película La velocidad del silencio Ay, shuata Por la re shuata ¿Qué sucedió aquí? Ya va a ser una caverna Andada de hielo Debería que estar adentro Porque estoy demasiado acelerado No me voy a hacer Una sorpresa adelante Ni siquiera He pestañado gente Se lo juro Uy Les dije Hay que estar súper atentos Ay, 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 ay ¿Qué pasó aquí? Uy Eso fue chiripa Eso, ya Ok Eh, espérate, espérate Vamos a frenar aquí Ya Que la gravedad haga lo suyo Bien Ahí sí Excelente 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 Vamos Ok No importa Si llego al último O llego primero No importa Lo importante es Poder llegar sano Y salvo Uy 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 Aquí sí que se puso Bastante ecuática La cosa Shwata Por Las Reshwata Uy Está loquísimo Ok ¿Qué es esa cosa? Un barredor parece Qué loco Ok Estará cerca El Uh ¿Qué pasó? Eso sí que no tengo Una idea Qué chupa ya pasó aquí Pero Bueno Ya estamos cerca Del portal Y Delicioso Lo logramos Gente Lo logramos Oh Buena A ver A ver No No me lo esperé No me lo esperé En serio que no me lo esperé Me gustó Sí Que me gustó Y eso es que llegué al último Y estuve en medalla de oro Cosas de la vida Ok Segundo reto Completado A ver Qué otro reino Podemos probar Vamos a ver Vamos a ver Eh A ver Veamos 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 El reino del pantano Probémoslo Sí Porque no hay que probar los reinos Así que Vamos allá Capacito que hay Este funcionamiento El monstruo del pantano Y tengamos que esquivar Sus ataques A lo mejor Vamos a averiguarlo Eh Una vez que carguese el juego Ya Ahí está Ok Este es un aceleron Más oscuro parece Oh Qué buena Qué buena Oh Funciona igual Que el reino Que el aceleron Ok Ok Me estoy yendo Por un camino ¿Dónde está La pista para entrar? Espérenme No me dejen atrás Espérenme ¿A dónde me voy? ¿Alguien sabe dónde está? Aquí está Aquí está la entrada Vámonos Oh Este sí que está Pero Igualito Que la película Ok No me dejen atrás No me dejen atrás Gente Ok 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 Me estoy quedando Demasiado Atrás Capacito que ya Estemos todos Estén todos en peligro No lo sabemos Así que Vamos a entrar Al reino En 3 2 1 Let's go Oh Que espectacular Oh Que loco se ve Pero fantástico Miren Oh Se ve Fenomenal Oh Oh Ay 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 Por andar cazando moscas Me pasó eso Ok Más concentrado la pista Ay 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 Ok Aquí estamos más en peligro Porque las barreras Nos están protegiendo mucho Así que La gracia es mantenerse bien Atento a la pista Y tratar de mantener Oh Que loco se vio ¿Era un axle Charger? Parece que si Uh Miren ahí uno de esos moscos Igual que en la película Ok 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 No me vaya a pillar No me vaya a pillar No me vaya a pillar Sale por acá Oh Esto si que está Loquísimo Está bien complicado Igual que en la película Esto si me está gustando Ok Hay que hacer bien Oh Que loco Que loco Ah Yo vaya Debe de ser el monstruo Del pantano No me aseguro Ay 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 Ya me fui Ya me fui Y ya me fui Ay 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 Ok Ok Esto si que está Pero Ok Ok Esto me está Fascinando Porque hay dificultades Por el camino Igual que en la película Así que Esto está De lujo Chao 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 Adiós No me vas a pillar Parece que debemos haber traído un Tanaxa O un Raid Ok Aquí todo nos puede atacar Así que Debemos estar Bien atentos Al camino Al camino Uy 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 Pensé que no le iba a contar Uy Uy Que loco Uy No me lo esperé No me lo esperé Uy No sé que no me lo esperé Uy Está loquísimo Está loquísimo Un monstruo Un monstruo del pantano Buena Un monstruo del pantano Buena Un monstruo del pantano Eso sé que está Pero Loquísimo Lo sabía Lo sabía Oh Qué buena Qué buena Oh Estoy fascinado Estoy fascinado Oh Entonces Que está Pero Fantástico Está fenomenal Oh Qué loco Oh Acá 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 Me siento Como un niño En serio Qué loco Ay Ay No alcance A quemar esa parte No importa No importa No importa Igual Que en el Que en el videojuego Que en la película Oh Mortal Mortal Un aplauso Un aplauso Para los creadores En serio Eso estuvo Pero De lujo Pines of chaos Hermano Te felicito Te las mandaste Te las mandaste Buenísimo El reino Igual que Difícil que la película Maravilloso Descarguenselo Gente En serio Lo recomiendo Enormemente Me encantó Me encantó No lo puedo No lo puedo creer Igual que la película Igual de De difícil Buenísimo Buenísimo Oh Que de vero Wow Fascinado Fascinadísimo Ok Vamos a ver este Skyland Skyland Realm Veamos qué tal Oh Pero en serio Gente Que de vero Vuelto loco Con ese reino Lo voy a jugar Otra vez Para Conseguirme La medalla De oro Pero que de vero Fascinado Ok Let's go Let's go Let's go Ok Otra sucursal Del Acceleron Ok Ah Qué loco Me pegué Unos Chancacazos Pero no importa No importa Vamos a probar Este Skyland Realm Que me llamó Bastante La atención Ok 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 Oh Viene Con Harto Peligros Ah Es como una combinación De Es como si fuera El reino De la Tormenta Más o menos Similar No me tiene En cuenta De esa parte Uy Está bastante Más dificultoso Al parecer Ok 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 ¿Qué pasó? Me juico Está abajo No sé Qué chupas Ya pasó Pero ya me juico Está abajo Ya me juico Está abajo Chupaya No tengo ni idea Qué re chupeta Pasó por acá Pero Algo me obstaculizó El camino Y no puedo Seguir avanzando Por ahí Pero no importa Vamos a averiguarlo Nuevamente A lo mejor Hice una cosa Que no me di ni cuenta Ah Con razón Pudo haber sido eso Ok 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 No me di ni cuenta No me di ni cuenta De esos obstáculos Pero ahora sí Que no le embarramos Vamos a ganar este reino Sí o sí Uy Ok 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 Vamos Que se puede Uy No me gusta cuando 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 el auto Pierde estabilidad De la gravedad Ah Let's go Uuuu Ya Primero que no fracaso No salto Ahí está bien Ahí está bien Me voy por mi derecha Me aseguro Vamos Que se puede Uy No me di cuenta Uy Que loco Uy Pasé Por el medio De un rayo Y no me partió No me hizo cenizas Loquísimo Este reino Está bastante loco Pero está Genial Bastante cortito La verdad Pero estuvo Estuvo bueno Estuvo bueno Estuvo bueno No lo viene acá Estuvo bueno Ok 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 Ya Buena 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 Me gustó Me gustó No lo viene acá Me gustó ¿Metal de plata? No está mal No está para nada mal Lo recomiendo Of course Ya Vamos a jugar Otro reino Antes de dar Por finalizado Este episodio A ver A ver Vamos a ver Cuál Puede ser A ver Vamos a ver Vamos a ver A ver Este del desierto Me llamó la atención A ver Vamos a probarlo Si Si Bastante cortito Vamos a dar Un bonus Un reino más Si Si Bastante largo Lo dejaremos Hasta aquí Gente Ya Así que Deseenme suerte Vamos a ver Que tal nos va Let's go Ok Vamos a ver Si te habéis Lo shuntamos Y no lo shuntamos Nada Pero no se preocupen Nada que Lo podamos corregir Es por acá Es por acá Me ha hecho Un rayo Para no ser una palabra fea Adiós Lord Six O algo así Permiso Ok Está Estamos a punto de Que el portal Se abra por Completo Ok El reino Está listo Ok muchachos TQ Metal Maniacs Buena suerte Vamos a Comenzar Esta aventura Por el reino Del desierto Así que Vamos a entrar En 3 2 1 Let's go Ok Parece que nos vemos Al desierto De Atacama Ok Ok Ya estamos Estamos bien No hay muchas dificultades Solamente hay que mantenerse bien En el En el sendero Mantener bien la pata En el acelerador Con eso estaríamos Estaríamos pero Mucho No creo que funcionó No creo que funcione No creo que funcione No Ya vámonos En una buena conducción Con una buena conducción Y vino Se lo mantenemos con otra derecha Estamos completamente bien Y se lo mantenemos En el centro del sendero También estamos Ok Muy bien, muy bien, muy bien Creo que ya volvemos a la pista Sí Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Significa que estamos bastante bien Ay, 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 ay Ay, 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 ay Estaba re bien Pero le ha hecho un té mal Al salto Pero no se lo comen Ya volvimos al camino Vamos, que se puede Me voy por el camino de la derecha Confío más en la derecha que en el camino de la izquierda Así que vamos a ver qué tal nos cuide Por acá Wow, bueno, una cascada Buena Ok Vamos Vamos Ahí Vamos Excelente, 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 excelente Excelente Vamos, que se puede Muy bien, muy bien Ahí está el portal Ahí está el portal Buena, buena, buena Al final fue como lo justo y necesario Me gustó Me agradó bastante este reino Uy, un barredor Uy, un barredor Uy, un barredor Suscríbanse Compartan que es muy importante Comenten también Que es Muy importante Y también suscríbanse a mi canal de música Alan Thompson Cooper Music Donde voy a estar subiendo Canciones más seguido Y nada Muchas gracias por estar un día más en este canal Soy el primer servidor Alan Dave Thompson Cooper Y nos estaremos viendo en la próxima Muchas gracias Y nos vemos en el próximo video